La marca de cosméticos Sabón llevó a cabo una obra de teatro titulada Alza la Voz contra la Violencia Intrafamiliar, con el objetivo de educar a las mujeres guatemaltecas sobre cómo prevenir esta problemática. En la actividad que contó con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes y SICAM, instituciones que trabajan por el bien de las mujeres y niños que buscan salir del círculo de la violencia, participaron más de 1.500 mujeres. Claudia Hernández, subdirectora de la Fundación Sobrevivientes, explicó que el programa ha ayudado a miles de mujeres a identificar las reacciones violentas para prevenir y eliminar este flagelo. El proyecto organiza una gira por las universidades del país para educar a las personas sobre este problema. Además, ha aportado en Centro América alrededor de 213 mil dólares a instituciones que buscan orientar y asesorar a las mujeres víctimas. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.